Los días pasan y en mis horas de onda soledad Siento la angustia de saber que ruedas más y más Te rojo triste los momentos tan felices Siento un vacío que me haga sin piedad Toda mi pena es más aún, anhelo un padecer Sino un cariño que mitigue noches de ansiedad Quiero sufrir, quiero sufrir hasta muerte Con la esperanza de poderte redimir Con cuanto amor a mi seré, fuera solo para mí Pero tu signo te arrastró por triste salud Aún así te esperaré, quiero creer que volverás Y ofendir sin un error, te amaré Con cuanto amor a mi seré, fuera solo para mí Pero tu signo te arrastró por triste salud Aún así te esperaré, quiero creer que volverás Y ofendir sin un reproche, te amaré Con cuanto amor a mi seré, fuera solo para mí Pero tu signo te arrastró por triste salud Pero tu signo te arrastró por triste salud Aún así te esperaré, quiero creer que volverás Y ofendir sin un reproche, te amaré Te amaré En…